muy buenos días hoy me estoy cagando de frío es una cita de la mañana y les estoy bloqueando porque tengo mi glucose test hoy donde es donde te chequean para si tienes diabetes los iba a llevar conmigo los iba a llevar bien perrón iba a grabar lavándome los dientes levantándome platicándoles permanente bien pinche tarde la venta ya voy tarde tengo que estar 10 minutos antes uy pero dije les grabé un intro porque si no pues no saben ni que te hago verdad ok let's go a ver si puedo grabar ahí adentro si no pues ya llegamos a la cuesta y no sé Excelente Qué puto eso me dio Me quiero vomitar En una hora me van a volver a sacar sangre Hace los 8.40 y ya me picaron ahorita Para las 9.40 o hacia la otra En la otra picada la verdad Por fin salí plebes Ay no Me picaron tres veces Ay Ay puta madre me dobló la pata La tercera vez que me picaron Ella intentaba no hacerlo en el mismo lugar Pero Entonces Ella no encontró Lo hizo más arriba de mi vena Y No me estaba saliendo tanta sangre Y Y Ya me voy a ir a tragar porque tengo hambre Me dijo que I could get my results En Quest Dot com A ver que sabe Tres semanas después Buenos días Hoy es Un día diferente No me acuerdo cuando me hicieron el test de la glucosa Creo que fue el año pasado Sí, por cierto, fue el año pasado Pero bueno Ahora voy a ir Ya me hiciste cambiar los resultados Y a ver como dice la doctora Ahhhh I kinda like checked online But I don't want to tell you guys yet Just to be 100% sure of the results Ok Pero hay un piche carmentón ayer De hecho Según ayer y hoy Uh It's gonna be a big storm And it is hella wending It's hella raining Como pueden oír But Los que nos vayan bien Que Dios nos cuide y nos acompañe Les hablo y es que llegue ella Ay Y ahí llegue el plebes Me estoy chingando un chocolate caliente Y me está Haciendo flemas De la verdad Pero anyways Ya llegamos Saving sound Um The rain here is actually Not even It's not even raining It's like barely even sprinkling right now Pero entre If you know If you know Entre county line And The wrist area In Donegan Bitch, that shit was crazy I was going like 60 miles per hour Porque pinche de granas así Y luego la lluvia Y se sentí bien culernos No se me de verdad Pero anyways I only lasted like A couple minutes But Llegué hace 20 minutos Y también me faltan Bueno Me hiciste a las 9.15 Son las 9.01 But I guess I'll go in At 9.05 Dude This is the first time I'm going to get here early But anyways Este A ver que me dicen ahorita Please Show you guys The weather a little bit Si esta haciendo aire Pero no No too much No too much Ay que bonito caro Traigo dos abiligos eh Yo creo que estoy tan gorda Si estan cieos como yo También se quitan ustedes los lentes Para que no se te mojen Estaba niño pero Ya me han dado ese de la cheese Y I was like You know what Let me go real quick Esperen a la muchacha Para que me de este Oh si A muchacha sores Y alguien me cierra Miren se me tenía la panza Ok Let's get back in there Why do you want this? I don't know why I don't know why I'm going to open it Ok So I was told That they actually Bring this Once in a while Oh Yeah Plus Um So one of these Why am I doing it again? But I guess It's just to Make sure that Latina has changed Trayendo el papel Y me estoy esperando Que venga la La mera wife Hoy me van a poner La teed up Locuna Something like that Hi I think I mentioned one Yeah Um So you want to count So you want to choose the day When baby's most active Um You'd only do it once per day You don't have to like Be monitoring all day Cause obviously Babies sleep And then they wake up But when the baby is active If you just pay attention To the movements And count to ten Um And you want to be able To count to ten In two hours or less Um So then your V-back consults Um Since you Had your labs And you were on anemia So yeah No anemia HIV negative Syphilis negative No diabetes Oh Okay Yeah And then how was your You were having a rash Oh yeah I went away So I didn't even bother To put the ligma or anything Yeah Yeah No yeah but I kept an eye on it But no I went away Oh How much um Weight did I gain from last week Oh Or last time So You've gained a total of 10.8 pounds Oh okay Um At 28 weeks Uh Kind of on the low side But I think Well it didn't handle me Um To not go over 15 pounds Yeah Cause Yeah You're right Cause your pre-pregnant CVMI Was slightly on the high side Yeah So it's perfect You're doing awesome Okay that's great Yeah Uh And then Since last time Down a little bit 0.2 But like you said Um Given that the pre-pregnant CVMI Yeah If you're higher then You're perfect Okay And your blood pressure is beautiful I hate what you're 52 Oh okay That's great I don't have diabetes I don't have anemia I thought I didn't have anemia But I don't have anemia And it's only up to 10 pounds And it's hard It's hard Yeah I think This little guy This little guy I think you all right? Mm hmm This little guy ya salí plebes como pueden ver ay gracias a dios no tengo diabetes no tengo anemia yo pensé que tenía anemia pero no tengo anemia todos los exámenes que hicieron salí bien el cortocencito del bebé se escucha bien nice and strong gracias a dios y qué más yo pensé que había subido al menos una libra pero de hecho bajé like a few ounces but uh desde que me pensé que estaba embarada no he subido 10 libras so that's good because with liam i gained halloway bitch so this pregnancy i was trying not to gain so much weight and so um yeah at first she said you're on the low side like en el subido de mucho but then i told her oh it's because they told me i can't gain more than 15 pounds you know she's like oh yeah yeah so you're in the right track you're good gracias a dios bueno pues entre trabajar las once y media son las diez veinte voy a ir para mi carro este no sé si les voy a seguir platicando aquí o si aquí termina el video pero si ya no me ven pues quieres por mi video y nos vemos pues bye oh my skin bitch gola 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 go